Tenen que saber que lo vas a ver siempre haciendo, porque si no lo quedas... Creo que acá ninguno de los 2 ha querido ir a Speed. No, Speed bien pegó. Va, creo que al Luke le puede copar un toque más. Le va a copar un... A ver. A ver, no. Es más. Bueno, lo que decías antes, tiene una plataforma para landear un poquito, o sea, creo que el Asma es el Falcon. Y ahora empezamos con un poquito de ventajas. Este es el situation, confirma con Apple, y ese rap lo ponemos muy raro. Si. Y ahora con un downthrow. Hay otro rap, con un medio extraño. Lo está reboleando un poco para cada lado. Ah, que lo tengo que grabar. Al final, al que le está costando bajar es el Falcon. Bueno. Parece que el Falcon va a bajar. Cuidado con el Eskart. Uuuuy. Si te hace down. Ahora empiezan las confirmaciones. Y la posibilidad de fake chase también es donde va a brillar para mí, Falcon. Es una posibilidad de lo tech. Ahora cuando empezamos a caer esos combos de upper, upper, upper. Capaz cae un Nid. No sabemos. Extraña más sin play ahí, pero le sirvió igualmente. Lucina estaba bastante... Bastante... Ventajas. Casi un poquito más en el board y se llevaba el stop. Se llevaba el stop. Se llevó el stop. Y eso que Falcon ha empezado. Perfecto. Es pesado y rápido. Claro, mira, se muera. Y de espacuola también. Medio... Como... Ay... ¿Y esto? Se termina un caos. Ah, bueno, bueno, bueno. Creo que si lo esperaba... Lleando a Crosman. Haciendo la gran team de Roma. Ah, son los personajes. El ripi. Sí. Sí. Y ahora... Ay... Me gustó para leer al cross-up. Creo que le convenía más correr y apolichar. Sí. Lo agarró muy... De... Falcon Kick de nuevo. Uh, el counter. Dura más de lo que el mundo nos parece. Sí. Y por mucho nos comemos esto. No querés tirarlo del Falcon Kick así. No te querés clavar el suelo así contra el pin. Uh, bueno. Murió los dos, pero... Muy take close. Pero... Le recono cargar el take close, eh. A FEDIC le sirvió mucho mejor. Le sirvió mucho más, que bueno. Estaba llevando a Raptor Booth bien extraño, pero... Sí, una Falcon Kick y Raptor Booth medio que... No lo tienes más, por favor. Y ahora empieza. Ahora empieza a seguirlo con los uppers y con los backers. Backers, upper... Acá es donde está brillando. Uh, y... Casi lo... Lo caza. Vamos a ver el tema. Y con cargarlo me parece capaz que es una buena idea. No puedo hacer miedo, pero... Uh, ahora me voy a cargar por más. No podés... Tomarte el lujo de salir a pie en el centro. No puedo hacer el lujo de salir a pie en el centro. Con Falcon. Con Falcon que es bastante suspremiable. El otro tiene una espada, así que no está arriesgando nada a la hora de suspremiarte. O... No lo vas a agarrar. No lo vas a agarrar nunca porque le pide Falcon. Se le estrapean re cómodo y Lucina, lo que fue contra Rush Cardean en este momento. Sí, Lucina se puede salir sin arriesgar. De Red Cardean porque vuelve igual. No tiene miedo a nada. Claro. Seguimos Fall con Lucina de nuevo. A ver que esté bien. Otra vez. De nuevo, el Smash Meal. No. Taman City. Ahora... Tray Platt en un momento. Después se vuelve medio... No sé que quiere Pit más esto, eh. No lo sabría decir. Lucina no va a estar arriba. Falcon... Capaz que... Falcon pocas veces. Tipo... Un AP medio violento. Pero después... Creo que le gustan más las plataformas. Un poquito altas para poderse... La plataforma de costado no se va a poner un Aptil bien caído de Lucina. Casi lo lee. Casi lo lee. Casi se lo lleva. Casi se lo lleva. Casi lo mata. A ver... Si, tenía que volver. No. Es el Silver. Bastante... No, el Uber. Si, lo trajo de nuevo. Y vi para también esto. Ah, muy banal era de montajear los pies más. Y no se llega a matar todavía. Muy buen DI. Hambriente de ese barco ese top. Ali Luke. Y ahí era el... Ahí podría haberse... Podría haberse... Si, pero capaz que tenía... No estaba muy seguro de donde iba a landear. Y dije, bueno... No, puede tirar que te caos. Ahí salió. Ahí sí capaz de perder. Si. Uh, buen parry. Pero no hay... Fue panic. Y volvemos a estación de Leghtrap. Lucina con un Leghtrap bastante sólido. Pero... Empezaron los combos. Hemos empezado en la magia de Falcon. Uh... Hablando en la magia de Falcon. La magia de Falcon. El medro. Spike. La magia de Falcon. Y ahora con estas cosas... Me está jubileando fuerte, eh. Ahí. Ahí. Como vienen, se van los stocks. Podemos dar 1 a 1. 1 a 1 en stocks. Así para cualquiera, ok. Prima Raktor Buge con este, creo, ¿no? Prima Raktor Buge con este. Y ahora es como tú. Y ahora. Mucho miedo. Get up para atac... Para sacárselo encima. Se la vean. Ahora se están midiendo bolsas. Se están midiendo como... Podemos entrar. Podemos entrar. Y... Uh... Otro Power Man. Te convito a ver... Si lo puedo desperrar acá. Ah... 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 Me parece que Aliluxia se abiguó de que... Ah... ¡Suscríbete!